Con el lema, apoyar la lactancia materna contribuye a un planeta más saludable, es como se desarrolla la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2020, la cual se centra en el impacto de la alimentación infantil en el medio ambiente y el cambio climático. El director general del Hospital Dr. Donato G. Alarcón de Ciudad Renacimiento, Domingo Juárez Ramírez, en entrevista, explicó que este programa tiene el propósito de sensibilizar a la población, principalmente a las madres, sobre los beneficios que la leche materna puede otorgar para el desarrollo de los recién nacidos. que comúnmente se presentan durante este periodo de la infancia, pero además ayuda a una mejor alimentación, mejor desarrollo y una digestión más adecuada que si le diéramos leche de lo que llamamos nosotros sucedanos. La enfermera encargada del área de servicio lactario del Hospital de Ciudad Renacimiento, Imelda Cruz, mencionó que además del apoyo y orientación que se les brinda a las madres, también se cuenta con el servicio de un banco de leche que se tiene instalado con la finalidad de alimentar a todos aquellos bebés que sus madres tengan problemas para amamantarlos. Nosotros ahorita, por lo de también la pandemia, estamos saliendo a domicilios a madres que nos quieran donar lechita materna, donadoras altruistas, no se les paga nada, ni ellas lo hacen de manera muy altruista, de corazón y pues nosotros salimos a sus domicilios a través del vehículo que nos proporcionan por parte de Secretaría de Salud y vamos a sus domicilios. Nosotros aquí recolectamos también lo que es la leche materna para los bebés que están internados aquí en el hospital, obviamente llevan un proceso de pasteurización para posteriormente dársela a los bebés que están internados que por alguna razón están aquí en el hospital. Especialistas recomiendan la lactancia materna desde el nacimiento hasta los seis meses y que ésta sea complementaria hasta los dos años de edad para prevenir enfermedades y otorgar una mejor nutrición. Acuda a su hospital más cercano y participe en la Semana Mundial de Lactancia Materna que estará vigente hasta este 7 de agosto. Con imágenes de Fernando Velázquez para Sur TV Noticias, Arturo Jiménez.